Tropas del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Ingenieros de la Décima Brigada, lograron la liberación de dos personas que habían sido secuestradas cuando se transportaban a bordo de una camioneta en el momento que se desplazaban por la Y que comunica al Corregimiento de los Corazones con el Departamento de La Guajira. En un puesto de control ubicado en la Y que comunica al Corregimiento de los Corazones con La Guajira, al norte de Valledupar, tropas del Ejército Nacional lograron la liberación de dos personas que habían sido secuestradas y que estaban siendo trasladadas a bordo de una camioneta Toyota y un Audi. Los militares, adscrito al Batallón de Ingenieros de la Décima Brigada, hicieron la señal de pare a los automotores, pero el conductor del Audi emprendió la huida. Fue en ese momento que los miembros de la Fuerza Pública se percataron que algo extraño sucedía y detuvieron a los ocupantes de la camioneta, observando que en el interior había dos personas amarradas, con cadenas y sus rostros cubiertos con capuchas negras, logrando de esta manera la liberación de los secuestrados y capturando a dos responsables de este hecho delictivo. Un juez de control de garantías de la ciudad de Valledupar envió a prisión a dos personas que estarían implicadas en el secuestro de dos hermanos que se dedican a la comercialización de ganado en el departamento de Bolívar. Los hechos se registraron el pasado 14 de junio en el sitio conocido como la Ye de los Corazones, en la vía que comunica al Cesar con el departamento de La Guajira, cuando tropas del Batallón de Ingenieros detuvieron en un puesto de control a un vehículo en el que eran transportadas las víctimas, las cuales se encontraban amarradas con cadenas y sus rostros cubiertos con capuchas negras. Durante el procedimiento, los uniformados capturaron en flagrancia a Danilo Antonio Jordán Jiménez y a José Carlos Sierra Toscano, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y cohecho por dar u ofrecer. En el lugar, también fue inmovilizada una camioneta y varios elementos utilizados para la retención de estas personas. En desarrollo de las diligencias judiciales, se conoció que uno de los presuntos secuestradores habría ofrecido dinero a un suboficial del Ejército para evitar la acción de las autoridades y la consecuente captura en situación de flagrancia. Las personas liberadas fueron identificadas como Heriberto Francisco Coneo y Andrés Coneo Higuera. Al interior de la camioneta, hallaron tres radios de comunicaciones, dos cartuchos calibre 38, tres esposas, cadenas de hierro, dos capuchas negras, chinchorros y víveres para varios días. En esta acción criminal, fueron detenidos Daniel Antonio Jordán Jiménez y José Carlos Sierra Toscano, quienes tendrán que responder por el delito de secuestro extorsivo y cohecho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.